Continuamos en Sangerseid con el mini gran premio en honor a Francisco Mónaco. Bueno, estamos cerrando la jornada en Sangerseid, Argentina. Estamos muy felices porque ha salido todo muy bien, muy organizado, todo muy lindo. Y bueno, agradezco a Ricardo que nos ha dado la oportunidad de participar, de auspiciar el mini gran premio en memoria de mi padre, José Francisco Mónaco. Y estoy muy contento y he felicitado también al armador de la pista porque ha sido un premio, un mini gran premio con muy buen armado, bien técnico. Y creo que los jinetes han podido demostrar toda la habilidad y la destreza. Así que bueno, una vez más quiero agradecer a Sangerseid, Argentina, a Marlene y a Ricardo muy especialmente por todo lo que nos permiten compartir e ir creciendo con ellos y aprender de esta actividad que es maravillosa. Así que Ricardo, una vez más, muchas gracias por todo. Bueno, desde ya que yo debo agradecerle a Mónaco y esperemos encontrar muchos Mónacos para el bien de la equitación, porque eso va a hacer que la equitación argentina realmente crezca con espónsores y gente tan entusiasta como el señor Eduardo Mónaco. El tercero en clasificarse fue Alexis Trosh con Pittsburgh Cooper. Dejando en el segundo lugar a Martín Mañasco con grama asco chinga. Finalmente, Luis Virabén ganó la prueba trofeo Francisco Mónaco en el doble recorrido de 1,35-1,40, montando a Magnus Ala. La verdad que es un concurso que realmente cada día toma más importancia en el calendario hípico. Luis lleva ya dos o tres años realizándose y cada vez hace con más esmero y más ganas y bueno, va mejorando en su escalafón, reubicándose en el calendario hípico nacional. El tiempo fue un tiempo de 52 y muy cerca de Martín Mañasco, que fue el que quedó segundo. Básicamente fue, era para uno el otro, estaba muy cerca. Por suerte tuve la suerte de ganar, que no fue fácil, así que bueno, por suerte tuve un buen domingo. Los criadores argentinos de Cuarto de Milla anuncian su segundo gran remate de primavera el 14 de noviembre a las 18 horas en la Sociedad Rural Argentina, predio ferial de Palermo. Las mejores cabañas presentarán sus productos con importantes líneas de sangre, nacionales e internacionales. Y nosotros continuamos en el Aras Don Carlos acompañando a los criadores de Cuarto de Milla. Hoy veremos a los participantes que se desempeñaron en las pruebas de cutting, que significa aparte. Esta es una competencia ideal para los amantes del trabajo con ganado. El desafío se basa en el trabajo en equipo del participante y su caballo, quienes deben apartar con tranquilidad a un animal del rodeo, guiarlo al centro de la pista y mantenerlo allí, apartado. Para este concurso, la Asociación Argentina de Cuarto de Milla contó con la presencia de una jueza internacional y nosotros pudimos entrevistarnos con ella. Hola, Fernanda Costa, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Dónde estás? Estoy de Brasil, Estados Unidos. ¿Qué piensas de la instalación de Don Carlos Lázaro? Está tan hermosa. Estaba sorprendida cuando llegué aquí porque no tenía ni idea de que tenía una granja como esta. La arena es muy buena, la tierra es buena, el bosque es hermoso, todo es muy bonito aquí. ¿Y crees que el nivel en Argentina puede competir con otros países? Claro, especialmente en el bosque, tienes un hueso realmente bonito, y también hay que entrenar. Yo vi algunos entrenadores aquí que sé, y sé que son buenos, y sé que su nivel. Creo que estás haciendo bien, especialmente en el bosque. Para las otras competencias, no sé si de la genética o la sangre, pero creo que podría mejorar un poco tu entrenamiento. ¿Cuál característica de este torneo? ¿Cuál característica te gusta de nuestro hueso? Aquí en Argentina tenemos algo particular. Tenemos nuestro gran campeón, que incluye algunos otros pasos, otros pasos, no solo el hútero. Para nosotros, el hútero es el hútero, el hútero es el hútero, el hútero es el hútero. Es muy específico. Aquí creo que hay algo realmente bonito para el hútero de hútero. Aquí tienes que ser un poco mejor, al menos, en todo lo que hacen. Y eso es diferente, y me gusta eso. ¿Te gusta el hútero de hútero en Argentina? El hútero es el hútero de hútero en Argentina. Los húteros están haciendo grandes. Eso es por supuesto. La manera que algunas personas ride aquí es bastante diferente de lo que hacemos. Es más como el hútero de hútero. Pero creo que vas a llegar allí. Estoy seguro que vas a llegar. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil? Primero de todo, en nuestros shows tenemos 4,000 a 5,000 a 5,000 a 5,000. Así que el tamaño de la competencia es muy diferente. Y nuestro hútero está en el mismo nivel que tenemos en los Estados Unidos. Somos el segundo país en el mundo en el número de húteros. Así que estamos en un poco diferentes. Pero me gusta la manera que Argentina está haciendo. Y creo que vamos a mejorar muy, muy rápido. Muchas gracias. Espero que continúe venir a Argentina. Estás muy bien. Gracias por haberme aquí. ¡Gracias por ver! Estás muy bien! No dándole este Obama hacia perto. ¡Por favor haberme aquí! ¡Suscríbete! ¡Y Balkarka la película a Hamaya! ¡aning, en realidad! Y nosotras osc frågor de todo no lo puedo esperar! ¡Nosotras olvides umm Metroメalas de 잠깐만! Antes de Pepperhar pinculemos! ¡Pacific r« ¿O de loskiej�vatores дополнos sorry? ¡Suscríbete!